¡Ay no, Dios mío! ¡Qué feo! ¡Está aquí! ¡Qué sucio! Si no hago limpieza, ayúdame a nadie. Hola, aquí ya viene. Hola, hola hermano. Siéntate. Pero siéntate un poco, sí. Dime, ¿necesitas algo? No sé, ¿en qué te puedo ayudar? No, ahorita no, fíjate. Ay, ¿cómo sabes? Te extrañé un poco. ¿De verdad? ¿Por qué? No sé, siempre. Siempre me hacen falta. Pero cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estaba limpiando para qué? Sí, se vayan sucia la casa ahora. Sí, bastante. Pero ya estoy limpia para que te sientas más cómodo y estés en un lugar más lindo. Pero cuéntame, ¿qué tal tu vida? Más o menos aburrida. ¿Por qué? Creo que conocí a alguien que hace. ¿En serio? Ajá. Yo te aconsejo de que no tengas novia, porque la verdad no son muy buenas en la actualidad. Eso te lo digo. No, pero solo la vi, o sea, sí. Ah. A lo medio, oye. O sea, solo le sonríe, pero no sé ni qué miedo le vi. Ah, vale, vale. Más te vale. ¿Por qué? Más te vale. ¿Por qué? No, ya te digo porque, o sea, este, yo no quiero que te rompan el corazón ni nada. Sí. Sabes que, no sé, las mujeres ya no buscan como tus sentimientos. Ya van con, con otro, con otras intenciones. Sí. Por eso tengo miedo, la verdad, de conocer a alguien, pero no sé. O sea, me cayó ya. Sí. Se miraba bonito, pero va hasta ahí. Ajá. Ah, bueno. Sí. Sí. No te preocupes, pero ahorita no va a pasar nada. Vale. Sí. Ahorita, este, mamá salió y, ahorita estamos solos. Madreta. Sí, salieron a comprar las cosas en la casa. ¿Me puedes traer algo ahora? Sí, sí, sí. Yo te traigo. Vaya, hermanito. Ay, qué enterrado. Bueno, oye, que no me vaya. No, es que es para que te mantengas bien hidratado. Sí. Yo te quiero cuidar. ¿Por qué no vas a empachar de tanta agua? No. Está más enterrado. Mira, fíjate que encontré a veces que te dije que vi ahora. Ay, no sé. Sí, mira. Sí, mira. ¿Por qué decís que es tan fea? Es que... Mírale. ¿Qué? Los dientes no me gustan. Mira. El tono de piel tampoco. Mira el cabello. No, la verdad no está bonita para ti. ¿Está bonita? No. No, a ti te luce algo más bonito, más... no sé, pero ya no. No. No, la verdad está bien fea. Sí. Sí, la verdad no me gusta para ti. No, nada de escribirle. Sí. ¿Y para qué? No sé. Para ver quién es. No. No sabes. Este, creo que la conozco. Y dicen que es bien así, bien amorosa con los... con los muchachos. No, no te conviene. No, no te conviene. No, o sea, con todos. Con todos. No. Y sabes que yo quiero lo mejor para vos. Y ella, la verdad, no. No, no te conviene. Mira, obviamente. La verdad está fea. Sinceramente sí está fea. Ay, no es que... O sea, vos tenés otro gusto, Lilia. No sé. O sea, mirad. Miradame. Miradame. O sea, no, miradame. No, no está tan mal como decir. Es que está fea. No, no está tan mal. Es que sí está fea, miradame. O sea, es cierto que el amor es ciego, pero... No lo han ciego. Sí. No va a salir. Yo a ver si le escribo. A ver qué me dice. Y no es el que le va a escribir. No. Ay, no. No le escriba... Ah, o sea, como te digo, bien, bien así con los muchachos. No te conviene. Ay, ok. Yo a ver. A ver qué pienso. La verdad. Ok, creo que voy a salir. De verdad. Sí. Y ella va a regresar. Vale. Ahorita vamos a salir. Sí, ahorita. ¿A dónde? Ah, dejo a hacer cuenta. Vaya. ¿A dónde se habrá ido? Es que, ay, no estoy segura que quizás se fue a ver con la muchacha esa. No me gusta que salga con nadie. Pero vamos a ver. ¿Salgamos? ¿Vamos al super a comprar? Sí, ya va a estar. Vamos a ver. ¡Vamos a ver. ¿Qué es lo que es lo que es? Sí, ya. Y no me dejas pensar ya de lado a vosotros. Inconsentida estás, míjate, la verdad. Que ni que hiciera un caballero. Pues, si, pero qué claro. Gracias. Gracias. Sí. Ay, no sabes si me gustó mucho pasar este día de compras. ¿Te gusta salir conmigo? Sí, me gusta. ¿Por qué? Pasamos juntos, compartimos tiempo, y así. ¿No sabrías tener conmigo, la verdad? No, no, la verdad no. Me parece bastante bonito. ¿Era que lo pareces a mamá? No, no sé. No, no me dice. ¿Y eso lo sabe? Sí. Bueno, solo algunas cosas que... pero no importa. Dale pasar tiempo aquí, contigo. Gracias. Esperada. Fíjate que creo que voy a salir conmigo mañana. ¿No sé? Sí. ¿Y con quién? Después te cuento. Es que solo así me decís, no me contás. Es que si no te vas a enojar, mira como se te celosa, por favor. Pero que tiene, o sea, no es que seas celosa, sino que te quiero cuidar. Es muy diferente. A mí me parece incerto. No, no lo sé. ¿Segura? Sí. Pero si voy a salir conmigo mañana. Solo la voy a conocer. ¿Seguro? Sí, seguro. Seguro. Bueno. Creo que me hubiera dormido. Vale, está bien. Voy a quedarme aquí, está bien. Ay, no es que no me gusta nada que tenga novio. Todavía sí lo digo. Ay, yo quiero venir aquí con el 8. Estoy un poco nerviosa porque Colocho va a conocerlo. Ay, más que ni traje celular. Hola. Hola Colocho. Hola Colocho. Sentate, sentate aquí. Y cuéntame. Ajá. Al fin lo conocemos. Al fin lo conocemos. Yo te vi en Facebook y estás bien guapo, así, bien divino. Ay, perdón la confianza. Es que yo soy un poco, un poco tirada, así. Veo que tienes una hermana en Facebook que va a comentarte cosas así, lo que no me gusta. Ah, pero si no es mi hermana. ¿Por qué te vas a poner celosa? No, pero igual, bien tóxica. ¿Sí o no? Sí. No, no. Bien tóxica. No, te va a caer bien. Te va a caer bien. Sí, sí, sí. Hoy vamos a salir para que la conozca. Mira, pero es como tú estás fiesto un poco. Sí, es verdad. Sí, ahí vos dijiste. Igual estás bien guapo. No te vas a ir así. Más que tener carro, Bayunco. Sí. Hoy vamos a salir. Hoy vamos a salir en el carro. Hoy vamos a salir en el carro. Quiero salir en el carro ya. Si quieres, hoy vamos. Vamos al pollo. ¿Al pollo? ¿Al pollo? ¿A la Wendy? No, es que la Wendy me está mal, es que yo no la quiero llevar. Vaya, vamos al pollo entonces. Sí, vamos al pollo. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Y para el motel no me tienes. Es que yo no ando. No, no te preocupes. Vamos, vamos ahorita. Para allá, para allá. Ay, para allá. Sí. Uy, qué bonito está el carro, Bayunco. Sí, está bonita la verdad. Está bien un pollo. Está bien un pollo. ¿Quién está el carro? ¿Tu papá? No. ¿Vos lo compraste? Sí, Bayunco. Abrime la puerta, sí, Bayunco. Ay, sí. ¿Tu mamá la puesta para seis? No te la vas a tomar. No, Bayunco. No, Bayunco. Ahí está bien bonita acá. Bayunco, me estoy ahogando. Sí, ahorita voy. ¿Qué vas a llevar, pues, Juan? Eh, primero vamos a recoger a mi hermana, fíjate. ¿A tu hermana? Sí. Ay, bueno, está bien. Vámonos a tu hermana. Sí, para que la conozcas. Te va a caer bien. Está bien bonita el carrito. Sí, está bien bonita. Ay, mira, me están escribiendo Facebook, eh. ¿Te tomaste la foto? Sí, me lo tomé una foto aquí. No me tardé en subirme. Yo te he tomado una foto. Aquí con mi próximo marido. Aloy. Ok. Ok. Ay, disculpame, Juanito. Es que la fama y todo eso. Más que ando en carro, es la primera vez que ando en carro. Como yo solo en carretera, me subo en carreta, todo eso, un güey. Ajá. Y si con vos creo que tengo un futuro. No lo voy a aprovechar. ¿Quieres que te mueva la palanca, güey güey? No. No. Entonces lo vamos yendo y vamos a ir a tu hermana. Ok. Sí, vámonos. Ay, saco el pelo. Para que vea mejor. Ay, que sí se ve. Muy bien lo que veo aquí. Jajá. Sí. ¡Que no! Acá está bien. Está bien. Está bien. Hola. Hola. ¿Vamos a salir? De verdad. Vamos. Espera, te voy a buscar. Ok. Vamos. No me vas a abrir la puerta. Ya. Hola. 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 Te presento a ella. Tu mujer. Tu mujer. Ella es la que te dijiste que iba a salir. ¿En serio? Sí. Ella es tu hermana. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí. Creo que la voy a llevar bien. Bien. Sí. Niña. Viste atrás. La mujer va a tirar delante. Sí. Pobrecita. Vaya, ella es mi hermana. Ella es su hermana. Sí. Ya me la presentaste afuera, tontito. Es para que se conozcan. 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 Es para que se conozcan un poquito. Ay, no. La verdad es más fea en persona. Pero digo, este, ¿cómo se llama? Ay, bien graciosita, tu hermana. Sí, un poquito. Como que no hable idioma mongolés, pero voy a tratar de entenderla. Pobre loca. Tienen de llevarse bien. Loca usted. Sí, yo sé. Ella la... Con esta lo dudo, la verdad. Pinche tabla. Corriente. No, pero ya estén peleando, la verdad. No, no, no. Nosotros no somos peleoneras ni cosas así. No, no, yo no me rebajo a niveles. Hay niveles. Pobre Zunda. Y entonces, amor, ¿dónde vamos a ir? ¿A metro? Sí, a metro centrado. Ajá, metro. Ay, pero la mascota va atrás. No, yo creo que se confundió porque ahorita va adelante. Ignoremos, amor. No, pero no tienen que estar peleando. No, yo no estoy peleando. Vos sabés que soy una mujer sanamente, ¿ves? Con una... Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Pobre ridícula. Tienen que conversarse bien porque la verdad que sí están peleando. No. No, es que, o sea, tenés gustos, pero para esto, o sea... Yo creo que, o sea, no andabas como al burguido porque cualquier cosa... Pobre, vos no sabes cómo me muevo, hija. Pobrecita. Sí, ¿quién no sabes la pregunta? ¿Quién no sabes la pregunta? Ay, mira amor, te voy a decir algo. Ella o yo, a mí no me gusta cómo me está tratando. No, pero no me puedes poner en esta posición. No, es que llevamos un día de novio. Ridícula. No me puedes poner en esa situación porque nos acabamos de conocerla. Pero llevamos un día, o sea, un día. Bastante, ¿no? Pobre. Levanta la mano cuando pegamos tu opinión que estoy hablando con mi novio. Pobre tonta, pobre tonta. No, pero no estoy peleando, la verdad no me puedes poner a elegir a... No voy a elegir. Elegí ella o yo. ¿Quién te lo hace mejor? Yo. Si sos... O sea, en qué cabeza te cabe como que... O sea, ni para ese servicio. Ay, no. Ay, no. Ay, saqué mola de aquí. No, elegí ya. Si no, yo me voy. Y olvidaste que... ¿Por qué no te vas? Andate. Andate. Elegí. Ya, tenés dos opciones. Ella o yo. Si no, me voy acá. Tú sabes que este cuerpo, ¿quién no lo desea? Ay, no. Ella no quiere estar discutiendo con esta tonta. Elegí ella o yo. Entonces. Mira. Elegí. A mí me puedes tocar tú. ¿Qué? A mi hermana. ¿Cómo tú eres rojo? A mi hermana. A mi hermana. Son, son a mí. A mí. O sea, a mí. No. Ya te puedes bajar. Ya te puedes bajar. Ay, Joel. Sí, Lesslie. La verdad. Está bien. Vete con ella. Pero olvidate los chupones. Eso sí. Olvidate todos los chupones. Pobre tonta. Ya. Hay más mujeres en esta vida. Vete. Y contigo. Rápido. 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 Ponle cadena a la próxima. Rápida. La verdad. Además, este carro está muy feo. Pobre tonta. Uy. Apesta. Horribles. Nakas. Sos. Vos.